Carlos Melo, miembro de la dirección nacional del partido COPE, dijo que los mandatarios que visitan Caracas en el marco de la cumbre de la CELAC no perciben la realidad del país. Nosotros saludamos de verdad que este encuentro latinoamericano y del Caribe se esté de alguna manera formando, eso lo saludamos. Pero también decimos que no es como se lo pintan a ustedes y no es como lo vivimos nosotros todos los días.